¿Cómo recibimos las imágenes de Japón? Los que están bajando, falta 9 minutos, son archivos en Full HD, 1920x1080, y acá ya les muestro algunos de los archivos bajados, acá tenemos las descargas, vamos a ver un poquito de esto que ya bajó, ahí dice, fábrica preparativo para festival de nieve, dice ahí, vamos a ver acá la imagen, ahí está abriéndolo, está abriéndolo, los archivos que bajamos recién, qué hermosa imagen, bueno, de esta manera les mostramos cómo vamos bajando, cómo nos envía Delia Ujimoto, todos los días, imágenes desde Japón, esta es su ciudad bueno, y así, ella envía los materiales en bruto, acá los editamos y subimos rápidamente al portal de ecocultura, también ella está haciendo grandes trabajos, ahora está mejorando muchísimo, es una gran camarógrafo, tiene unos nuevos lentes y está armando su propio equipo y experimentando con los lentes leica, adaptándolos a las máquinas digitales, bueno, con estas imágenes le saludamos a Delia y seguimos bajando los archivos. Estamos presentando la puesta en valor, digitalización y reedición de archivos valiosos de la Fundación Ecocultura. El rescate audiovisual del Paraguay, iniciado en 1990, hoy renace con fuerza, apoyados con el proyecto El Octavo Arte les da la Palabra. Amigos de Francia, de la Asociación Granos de Energías, hacen posible que les presentemos nuevos capítulos televisivos para ir descubriendo y valorando nuestro país y su cultura, nuestras riquezas naturales y nuestra gente. La Televisión Digital del Nuevo Milenio, rescatando y valorando nuestro MbaETET. La Televisión Digital del Nuevo Milenio, rescatando y valorando nuestro MbaETET.